Hola que tal cracks y troncos, hoy estoy con el CM de Puebla Shitposting, mi querido Hugo como estas? Saludos a todos, mi nombre es Hugo y Manuel, yo soy el administrador principal y el CM principal de Puebla Shitposting Si, y ni la cámara me puede apagar iré Y hoy venimos a divertirnos un rato Pues si, vamos a ver que onda con el FIFA, a ver que tal y pues bueno, de que chistes te sacas Pues ya estamos aquí, ahora pues vamos a ver si la misma creatividad que tienes para hacer memes, pues también para hacer jugar No, 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 que soy sincero, ya tienes como 4 meses más o menos que no Ya vas a empezar con excusas No, 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 es la verdad, es la verdad, ya tienes tiempo que no juego, estoy enfocada en otras cosas, principalmente en el estudio Pero bueno, vamos a darle, vamos a darle Vamos a ver que traes, a ver que onda Dale pues Vamos a escoger equipos, pues tu creo que vas a ir con el Puebla, para que no sea monótono te va a jugar con Bolivia Va, 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 va Chumacero, de los mejores jugadores de Bolivia, y tu igual con Chumita, pero ahora Chumita enfranjado Enfranjado Chumita enfranjado con Chumita judaca Así está bien, ¿no? Esta playera original de Bolivia, claramente, la original La verdecita No, no, yo con la blanca La blanca es la más linda, por eso, pero después son la trema, ¿no? A ver qué tal A ver con qué me juegas, pues yo, a mí no me gusta A mí no me gusta estar de ratonero, la verdad Lo voy a poner a Vaca A Chumis, claro, titular, lo va a cerrar Aquí Martins El Evo Morales de... El Evo Morales Que si yo lo sé, se da un aire, ¿no? Pero lo vamos a poner de punta Y a Vaca Lo voy a cambiar por el otro Vaca El chingo de Vaca El chingo de Vaca 4-5-1 Porque pues allá, sabes que Claro Que Bolivia juega contra Brasil, Argentina Tienen que dar tu mierda a fuerza Sabemos a lo que tenemos, ¿no? Lo que tenemos y a lo que tenemos que jugar Aquí en CONCACAF, pues como podemos contar Claro, y la puedes jugar sin planteamiento Al ataque siempre Al ataque siempre Puedes meter juveniles Que quieres que tengan una exposición Y suba el precio ahí en el mercado también La... Empieza el partido, papá El Evo Morales El Evo Morales Alable ¿Cómo empezaste con esto del pueblo a shitpost? Pues mira, la verdad es Una historia trágica entre comillas Por como lo relato yo Pues surge de... De una tragedia que usé en mi vida Perdió el pueblo No, no, no No, no, no Todavía no No, porque no había torno Ya había parado la liga No, o sea Hice un proceso de admisión Para una universidad Aquí en Puebla Desafortunadamente No me quedé Y en medio de esa tristeza Y depresión Y todos esos sentimientos Eh... Pues malos Por así decirlo Surge esta idea Estaba en auge En ese momento La... El club de la shitposting Nace... O a mediados de julio del 2019 Y en ese momento Estaba en auge La... La temática del shitpost En las páginas De equipos de fútbol En este caso Eh... Estaba... ¿Qué hizo? Calusha 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 Ajá En ese tiempo En ese tiempo Estaba pues En auge Liga del shitposting Momentos sublimes Del fútbol mexicano Y hiciste a huevo Vamos a ser Que aquí soy Exactamente No existía Hay cosas que el CN no puede hacer Exactamente Y no existía como tal Una página Eh... Que hiciera este tipo De contenido Pues Digamos Diferente Diferente a lo habitual Igual de las demás páginas Era el bichón Esperate, esperate Pues era eso Osea hacer algo diferente Algo nuevo Exactamente Como te mencionaba Pero pues osea es una página Digamos dijiste Vamos a hacer de memes Osea como se te ocurre Como tienes esa imaginación Para esas cosas Pues mira te soy sincero Yo me catalogo Como una persona poco creativa De la nada surgen Osea Yo veo algo Me burlo de... Ya te has inventado 24 mil Pelejame No si Cuando eres un niño Un pendejo Pues eres pendejo Foco creativo Osea Eso no se me hace poco creativo Pero bueno No pues La temática principal es burlarse Mis memes son Son de burla Ya sea del momento malo Del momento bueno Que esté pasando el club Este... Pues porque También plasmo Lo que a mi me gusta En este caso El tipo de humor negro A mi me gusta Y como te menciono Pues lo plasmo Lo plasmo ahí Este... Y pues Me da gusto Que la audiencia Está entretenida Y que haya crecido Pues Más rápido De lo que yo esperaba En tan poco tiempo Pues si es que realmente Es un tema De... De creatividad ¿No? A final de cuentas No... Es un tema De creatividad Que... Que pues no cualquiera La tiene Yo no se si tú No te estás considerando creativo Pero a mi parecer Pues si Osea Yo creo que Pues a final de cuentas A pesar de que sea una página Como tú la dices De memes así simple Ajá Jala Jala chico Si si afortunadamente Si Ha crecido bien De poblano a poblano se lo digo Y así somos los poblanos Y muchas gracias Por... Por... Por los comentarios Pero si te digo Ah mira papagol Ah estaba desayendo Jajaja No es cierto Justiniano papá Justo y... Jajaja Y justiniano papá Que pues ahí ya ha ido creciendo Yo la veo y divierto muchísimo Vino a mí Muchas gracias Eso es el objetivo ¿No? Que... Que la audiencia se divierta Que la gente lo vea También como un escape ¿No? Que... Sacar una sonrisa ¿No? El objetivo principal Y... Me da gusto que... Que le guste Oye... Y es cierto que alguna vez Te habló del Senado del Puebla Ah claro que sí Claro que sí Inclusive no sé si... Si te refieres a la captura que subí Donde me está hablando El Senado del Puebla Sí... Este... Fue Néstor quien me habló Jajaja Fue Néstor quien me... Quien me contactó Desde el Twitter del Puebla Para... Bueno pues... Me hablaron principalmente Para formar parte De un proyecto Para Youtube Que se llama La Camotiza Que pues... Bueno acepté la invitación Pero que era como de... El partido ¿No? Ajá... Es ver el partido Es... Es estar reaccionando en vivo A lo que ocurre en el partido ¿No? De los partidos del Puebla A la visitante En este caso Y pues sí Yo acepté la invitación Sin ningún problema Todo a gusto Y... Si fue bien... Recibido Para lo que tenía plan Pues sí Se cumplieron De nada Mira me... Me molestaron A Chumita A Chumita No pues sí Sí estuvo bien Y... Tú sí te divertiste Me imagino Sí, claro, claro Pero quien te habló Te habló Fernando Y te dijo Güey... Me cago en risa de tus memes Y... Exactamente así Así me dijo Néstor... Néstor lo hizo Desde la página de... Del Puebla Del Puebla Pero... Fernando fue el que Me lo dijo personal O sea... Me envió mensaje personal Me llamó Me dijo ¿Sabes qué? Penal No mames No mames Bueno... Ajá... Me dijo Me gustan tus memes Y... Nunca he tirado un penal En el FIFA Entonces escoger un lado Y ya... Escoge un lado Y ya le pegas Ahí... Mira legal Me va a aventar Uy... Enorme la fe Ajá... Al palo chicos Y bueno... O sea... Fue así prácticamente Te habló Fernando Te habló... Me marcó Y ya me dijo... Te habló Néstor Y te dijeron Güey... Y nos reímos de tus memes Y ya... Y así consiste Y afortunadamente Gracias a la página Pues ya tengo Una relación bonita De amistad Tanto con Fernando Y con Néstor No, 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 no. Bueno, o sea, ¿y alguna vez te ha hablado un jugador? ¿Alguna vez te ha dicho, oye, güey, este, estoy viendo tus memes, me cago de rosa? Porque hace poco tuviste como un tema ahí con el torneo de FIFA y que jugó el Chava Reyes, ¿no? Y así es. Sí, así es. Directamente no, que ellos se hayan acercado de, oye, me gusta tu temática o así, no, directamente no. Y yo, la verdad, no sé si han visto los memes. Lo más probable es que sí, pero no. Pero nunca te han dicho, güey, qué pedo. Exactamente, nunca me han enviado. Este post, ¿no? Ajá, lo que es en Twitter y en Facebook, no, nunca. Con decirte que hasta el Chelis me bloqueó de Twitter en la página. Muchas gracias, ya voy. Ya me voy, muchas gracias. ¿Cómo que ya te va? El Club de los Hipotes me bloqueó porque ya van como cuatro o cinco tweets que le dedico burlándome, claro. De él y fue como de, cuando vi este usuario no ha sido encontrado. Lo puede tirar, pero este usuario no ha sido encontrado. Así que, pues bueno, generó molestia a nuestro pelón favorito. Pero, ay, mira qué golazo. Mira qué golazo, mira, mira qué golazo. Gol, 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 gol. Gol enorme. Ah, yo también te lo regalé, güey, cómo está. Te sale, 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 te sale con todo. Fue mi culpa, fue mi culpa. Pero bueno, ajá. Sí, te digo, este, pero así de forma directa no. No, yo no te he hablado. No, que yo le... Pero nunca te dijo Chava a alguien ahí de, oye, güey, está muy cagado, también nos reímos con Rivel y toda la banda. No, no, no. No, de esa forma como te menciono, no, pero... ¿Y tú crees que los vea? Sí, yo creo que sí, o sea, es internet. Pues bueno, ya, 2-1, güey. O sea, hasta el momento se está viendo la supremacía boliviana. Ah, está parejo. Que Chumita rende más, güey. No, no, está parejo. Era para un 2-2, pero porque yo no sé tirar penales. Está bien, está bien legal. Lo pateaste bien, lo adiviné. Vamos a ver qué tal, güey. Entonces, pues bueno. ¿Cuál ha sido el meme, güey, que has dicho? Güey, este meme es el que... Mi obra maestra. Mi obra maestra, güey. Hijo, no sé, güey. Es que sí hay varios que me gustan. Que ha sido la pendejera más, güey, que ha sido la pendejera. Mira, no fue meme, sino yo acostumbraba, el torneo pasado yo acostumbraba a subir partidos o fragmentos de partidos del Puebla. Pasados de... Muy bien. Partidos pasados con roja. Claro, enorme, enorme. Fuera. Fuera. Mira, mira. ¡Qué meta! ¡Ay, no! No, 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 qué corte, eh. Pero ya, escoge uno, güey. ¿Cuál fue? O sea, ¿qué fue un video? Fue un video que... Fue un video que es el que más alcance ha tenido en la página. Fue... Yo me acuerdo que le había puesto el portero más bendejo, con B, de la historia del Puebla, ¿no? Y pues fue un error de Lupe Martínez contra Salud. Ah, es de claro. Cuando se le va el gol exactamente, cuando se la pasa a Joaquín Velázquez, me parece, se la da... Se la da leve, 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 leve. Y pues ese güey se le va. Ese ha sido el que más alcance ha tenido y que gracias a ese, pues también como que empecé a crecer un poco más. Tuvo un alcance de 2 millones de personas, yo creo que como 10 mil likes. No sé, la verdad. ¡Mira qué golazo! Padre, que no tengo el deporte. ¿Quién fue, güey? Pues tenía el regalín. ¿Quién sabe? A ver. Te digo, ha sido ese video de memes, ay no sé, no sé con cuál quedarme, la verdad. Yo creo que el de... Hoy juegan los pendejos. Ese ya es como de... De ley. De ley. Y ese ya es como que la etiqueta del... De la página. Es como la etiqueta de la página. Y sí ha sido como que el que más me ha gustado. Y ya... Tengo, tengo varios, pero como que... Por alcance el video que te digo y de memes el de... Ahí cuando nos prende. Lo mejor, lo mejor que se ha producido en la página. Ni qué decir, ni qué decir. ¿Alguna vez alguien ha dicho, güey, qué ofensivo? ¿Ya sabes? Ah, sí, nunca, sí, nunca falta. O sea, chavo, porque principalmente el público, el público... Corta, corta, corta. Uh, el culo, papá. El público, pues es... Son jóvenes. De, no sé, yo calculo promedio 15, 25 años. La mayoría. Y pues es como que, bueno, le va a frenar. ¡Ah, hombre, enorme! ¿Qué fue, güey? ¿Es maldito? De lo maldito adiós, un maldito. Roja también, ¿eh? A ver. Sí, puede entrar por atrás. Ah, es roja. No, tal vez le dice ni una más, papá. Amarilla. Bendecido, ¿verdad? Bendecido con el de arriba. A ver, voy a quitar escambal. No, perdí el lujo, pero sí tiene un tono de lejos. Ahí va, hay moral de escambal. ¡Eno, enorme, papá! ¡Qué lujo! ¡Gol! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo, papá! Yo creo que lo ibas a tirar un poco. ¡Ay, no! No, no. Habíamos apostado al inicio del video a unas semitas. No, es que no salió a cámara, ¿está bien? Ganamos unas semitas. Claro, claro. Semitas y manó, semitas. Las semitas chiposteras. Ahí no se encuentran. Oye, ¿y si le diste a una semita del güey que ganó el torneo? Ah, se la voy a dar cuando juegue de nuevo el Puebla. Yo le dije, ya le dije. Y pues iba a regalar por ahí un jersey del Puebla. Iba a ser cortesía de Chava Reyes, pero... Ya no recibí respuesta a veces. Pero ya no quiere ir a Chava Reyes, no. Ya no quiere ir a dar nada exactamente. Así que, pues bueno, Chava Reyes, si estás viendo esto, hay alguien ilusionado con el regalo. Así que... Está... Buena, buena. ¡Ay, no, no! ¿Qué iba a hacer, güey? Tiene como dos estrellas movimientos suáiles. A ver... ¡Pum! ¡No! ¡Vámonos, vámonos, 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 Chava! Uy, por eso nos vamos al mundial. ¡Dale, dale, dale! ¡Para! ¡Para! ¡Dale, güey! ¡Mira, enorme! ¡Mira, enorme! ¡Mira, Luisito, cómo sale! ¡Ugh, qué seguridad! ¡Pero eso nos vamos al mundial! ¡Este, pide! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah! 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 Es que ya tenia tiempo que no jugaba, como lo descargué y sale al principio del video. Ojalá no lo hagas, porque pues el ritmo que ha alcanzado el club de los últimos partidos pues sí es considerable, espero que no se pierda, porque pues sí nos va a afectar. A mí por vender gemita y a la fichión porque va a estar hinchabronada. Si tuvieras que quedarte con un partido del Puebla, ¿con qué partido te quedarías? Entonces, ¿que yo he visto, que yo he vivido? No, no sé. No te voy a preguntar, es que el del mortero a la vena, cuando metió dos tiros limpios. Otra ropa. Sí. Ya, ya. Es la desesperación. No, no, una leñada enorme. La que me están en el tiempo. ¿Qué es la desesperación? Debería ser al revés, porque supongo que yo soy Bolivia, te debería agarrar la patada, pero bueno. Pero acuérdate que los balitos paraguayos, ya entré en la escuela. Ya entré en la escuela. ¡Míralo! El golazo que iba a seguir, güey. Ahí Estevo Morales, cómo me ha causado dolor de cabeza por todos lados, la verdad. Pues sí. Sí. El golpe que te ha metido, ¿no? Como el que le metieron a ese punto. Ahí está. Chumita, papá. ¿Por qué tal es la 13? Ah, no, no es chuma, güey. Sí, es chuma. Sí, es chuma, güey. Tú vas a hacer el estrés. Tú vas a hacer el estrés. Tú vas a hacer el estrés. Qué bueno. Ya se acabó. Ya se acabó desde hace tiempo. Así que. ni que hacer, ni que hacer, tabo tabo, ahí va tu pollo, enorme Luisito reculando, enorme Luisito quitando la bola, mira ahí está, muy bien, chumita, este si es chumita, no este no es, no es, es bata, dale dale chumita, dale dale chuma, dale al juli, mira, ahí vas, ahí vas, estoy tronco, estoy muerto, no sé cómo describirme en el fin, y ya sabíamos quién se iba a quedar con este partido, ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento a que sería una ocasión, y vos no habís viste el reality show wey, fuiste de esos weyes que me aumentaba la madre también, no, yo no mentaba la madre, yo este, lo vi nada más hacía memes wey, por entretenerme, no, 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 de hecho no, fue antes, no, es la madre del reality fue antes de que existiera la página, así que se salvaron de los memes, si me nota tú y los demás fanas, así que no, no, pero si, si lo veían, fueron 5 capítulos, 6 capítulos, no me acuerdo, pero si, si lo vi, y pues si estuvo entretenido la idea, uy no, el chuma fake, el chuma fake, el chuma fake, no, pero si te digo, la idea del cual fue innovadora, en ese aspecto, y me da gusto que hayas participado, la verdad, estuvo cagado, estuvo cagado, divertido para la gente, estuvo divertido, fue un concepto diferente, pues bueno papá, se jugó, se perdió, pero bueno, como aficionados del pueblo entendemos, lo que es la derrota, ya no siento dolor, ya no siento dolor, le voy al pueblo, ya no siento dolor, mi modo viejo, como haces buenos memes, pero pues en el fifa no más no se dan las cosas, fue un momento bastante divertido, cómico, no, al final de cuentas, si, lo importante es divertirse, no, pero como te mencioné, desde el principio yo especifique que ya tenía tiempo que no jugaba, no es excusa, pero ya se vio reflejada, ya está, ya está legal, vamos a hacer una dinámica, y al ganador le vamos a regalar 12 mitas, y pues la posibilidad de un día venir aquí a echar la reta, que es lo que tienen que hacer, pues darle like a la página de Fuebla Shitposting, suscribirse al canal, y bueno, compartir este video, si me mandan al mensaje del Facebook que tengo ahí, de la página de Facebook, con toda la dinámica, enlace en la descripción, pues ya pueden ser acreedores a esas 12 mitas y un día venirse aquí a echar la reta, o sea, te quieres mandar saludos a alguien, saludos a todos los emes, colaboradores de Fuebla Shitposting, a los emes del Puebla, y a todos los que están viendo, saludos a mi mamá, muah, jajaja, ya mi ex, Económ sydamen, saludos a todos los que están viendo, saludos a todos los yetentes, saludos a todos sus visitantes y no y atélinecen sin así. El primer Lead you have a ser unaollenfección